Señor gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Sá. Señor vicegobernador, señores legisladores nacionales de San Luis y de La Pampa, señores ministros del Poder Ejecutivo de San Luis y de La Pampa, señores legisladores provinciales de las dos provincias, señores intendentes de las provincias de San Luis y de la provincia de La Pampa que hoy nos acompañan, pueblo de San Luis, comprovincianos de la provincia de La Pampa. Llegamos a San Luis motivados, con una conciencia amplia que nos permite saber que estamos tomando una decisión clave para cruzar el umbral del desarrollo. Como pueblos hermanos, estamos listos para eso. San Luis es una provincia magnífica, en riqueza, en historia, en imaginación, en calidad humana. Y esa historia, que le impuso contar con más de 400 años de experiencia, es la misma que le da a su sociedad actual una mirada de reconocimiento y respeto por sus pueblos originarios. Hoy estamos confirmando, con un tratado político, una aspiración y una meta natural para dos provincias hermanas. San Luis y La Pampa, La Pampa y San Luis, estamos incluyendo una bisagra clave entre el norte y la Patagonia. No es casual que sean las provincias de San Luis y La Pampa las que están mostrando la capacidad de visualizar y concretar un pacto ejemplar que demuestra un federalismo pragmático que se aparta de la declamación y se instala desde la acción. De La Pampa al norte y de San Luis al sur. Esta expresión simple es la que sintetiza la riqueza interna de un país entero, integrado y solidario. El Tratado de Cooperación, el Caldén, está pensado a partir de la iniciativa de dos provincias autónomas dispuestas a trabajar por el federalismo como idea esencial de la organización nacional. No es una casualidad que esto se celebre entre San Luis y La Pampa y es fruto de mucho trabajo y desde una perspectiva política que piensa en el bien de la nación, pero con la intervención protagónica de cada una de las partes. Pensamos sinérgicamente, aquí uno más uno no es dos, uno más uno es todo, todo de lo que vamos a ser capaces con una visión asociativa cooperando y multiplicando nuestros bienes sociales, económicos, políticos y culturales. No es una casualidad que nosotros estemos firmando este tratado, porque somos dos provincias sin deuda ante un Estado nacional centralista y endeudado. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y de trabajos de utilidad común con conocimiento del Congreso Federal. Esto es lo que dice el artículo 125 de nuestra Constitución. Y eso hacemos para promover la industria, la inmigración, para la introducción y establecimiento de nuevas industrias, sigue diciendo ese mismo artículo de nuestra Constitución. Eso hacemos, eso hacemos hoy y aquí. Somos dos provincias sin deuda decididas a que el Estado nacional nos reconozca el esfuerzo de tener equilibrio fiscal al momento de la aplicación de los fondos públicos. Y también queremos que el Gobierno de la Nación nos pague lo que nos debe. San Luis y La Pampa somos dos provincias autónomas que vamos a defendernos del centralismo usando para ello nada menos que la Constitución Nacional. El federalismo de la cooperación es la herramienta que va a cuidar a nuestros pueblos de la acción concentradora de las políticas de nación. Queremos los servicios públicos en manos de las provincias o de las cooperativas, no en manos de grupos económicos concentrados del país o del extranjero. Este acuerdo tiene que transformarnos multiplicando nuestras fuerzas para alcanzar cada punto dispuesto como meta en el documento que acabamos de firmar. De la sierra a la llanura, de Cuyo a la Patagonia. Vamos a demostrar con cada uno de los convenios complementarios que se instrumenten que a la división geográfica que se define sólo por accidentes, nosotros podemos trascenderla con el carácter humano que vamos a imprimirle a las acciones conjuntas de trabajo. Por cercanía, por definición territorial, somos socios naturales. A eso tenemos que sumarle el valor incalculable de estar eligiéndonos hoy como socios. Este vínculo político que estamos formalizando nos fortalece para planificar el desarrollo y reclamar lo que es nuestro. Desde el intercambio y la complementación tecnológica de formación técnica y académica, hasta la negociación de los impuestos federales coparticipables. Desde la implementación conjunta de políticas hídricas interprovinciales hasta el trabajo de autoabastecimiento energético a partir de proyectos sustentables. Desde campañas de salud y prevención hasta la planificación de obras y desarrollos logísticos en conjunto. Sabemos que no es una buena idea proyectar en soledad. Tenemos inteligencia individual e institucional. Por eso somos capaces. Y el potencial de nuestra capacidad a partir de la unión de voluntades propone acuerdos de investigación, de intercambio informativo, de complementariedad en planes de infraestructura, de cooperación en cuestiones de seguridad y hasta de participación en prácticas deportivas. Esperamos que me invites a competir en la pedrera. Este acuerdo representa una piedra fundacional para convenios entre universidades, asociaciones civiles, clubes y empresas. Y nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de la gestión pública, debemos poder facilitar el progreso a partir de entender la lógica actual que impone sus rasgos asociativos. Quizás todos lo sepan, pero creo que es bueno decirlo. Mi provincia nació tarde. Fue territorio nacional por mucho tiempo. Por demasiado tiempo, quizás. En esa situación, la nación defendió poco y nada nuestros derechos, que fueron reiteradamente conculcados. Y eso hizo que nos desmembraran parte de nuestro territorio y nos robasen un río, el río Atuel. Por eso, tuvimos que aprender rápido y no siempre de la mejor manera. La mayoría de los gobiernos nacionales resultaron despreciativos con el federalismo. Buscaron consolidar su poder sirviéndose de políticas centralistas que no miraban a las provincias. Este gobierno nacional no mira a las provincias. Pero las provincias vemos las actitudes de este gobierno nacional. Y estamos listas para defendernos, aunque sigamos invitándolos a trabajar juntos. Las provincias estamos listas para crecer sin permiso. Hay un detalle que ilustra claramente cierto menosprecio histórico por la Argentina profunda. Las provincias somos el interior. Lo llamativo de esto es que quienes acuñaron esta expresión nunca se percataron de que todo crece desde el interior. Se desarrolla desde el interior. Lo mejor del hombre está en el interior porque el interior es el alma. Desde allí se sueña. Porque el interior es el alma. Desde allí se sueña. Desde allí se piensa. Desde allí se crea. Desde allí se trasciende. Y así descubrimos las ventajas de ser del interior. Porque si intentan ponernos límites nos volvemos más creativos. Porque si tratan de encerrarnos nos llenamos de libertad. Porque si tratan de aventajarnos terminamos mostrándoles el camino. Y porque si eligen pensarnos y nombrarnos como el interior le decimos sí le decimos sí. Eso somos. Somos el alma de la nación. Su interior. Y el alma es eterna. Nunca muere. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.